hola hola saluditos bienvenidos a un vídeo más ahorrando y más con janet 503 si no están suscritos a este su canal les hago la invitación a que se suscriban y que me regalen lo que es ese like para que youtube siga recomendando lo que es este contenido bueno esta vez les traigo lo que es una compra muy pequeñita no necesitan cupones para la tienda de walmart tenemos lo que son unos buenos reembolso con la aplicación del bota es lo que vamos a estar necesitando tener la aplicación de y bota para poder es de hacer estos reembolsos estos productos de revlo están por el precio de 11 dólares con 49 centavos ese es el precio que tienen que estar en todas las walmart ok 11 dólares con 49 centavos al menos que haya liquidación ok pero normalmente ahorita están por 11 49 y para esto tenemos lo que es un buenísimo reembolso por la cantidad de 10 dólares límite de tres productos yo estuve trayendo dos dos de estos productos ok son bases y reblom ok también estuve agarrando este producto del art wish este producto está por el precio de 6 dólares con 98 centavos para esto tenemos lo que es un reembolso de cuatro dólares y cuatro dólares por ahí aquí está el reembolso de cuatro dólares también estuve agarrando este producto de la maquinita que esta máquina también tenemos lo que es un buenísimo reembolso de seis dólares para esta maquinita esta máquina está por el precio de 11 dólares con 48 centavos hay otras más económicas pero pues yo decidí traerme esta porque ya trae lo que es el aceitito ok cuánto me da en total por todos estos productos y me da un total de 41 dólar con 98 centavos por estos cuatro productos ok así que voy a estar subiendo lo que es el recibo a la aplicación de y votar déjenme escanear aquí se los voy a hacer por aquí por aquí por aquí por aquí estoy de recibo déjenme tomarle aquí la fotografía ok vamos a ver cuánto y vota nos va a estar regresando ok nos va a estar regresando 10 por cada producto de reblom y también nos va a estar regresando 64 miren esto bueno aquí está me va a estar regresando 30 no sé por qué me está marcando este de unos 50 en pro en es para el producto cótex no llevo ningún cótex ok no llevo ningún cótex pero obviamente ese reembolso lo me lo van a quitar porque yo no estoy llevando ningún producto de cótex así que le vamos a dar ahí según que me van a dar 31 50 con lo con lo unos 50 de cótex pero le vamos a quitar eso unos 50 porque estoy segura que no me lo van a dar normalmente me tienen que dar 30 dólares ok 30 dólares por esta compra así que vamos a subir nuestro recibo en cuanto nos va a quedar lo que es este trancazo este trancazo nos lo bueno ok yo no tengo nada ahorita estoy a cero en la cuenta de bota ya lo debo les debo saber cuánto es lo que me estuvieron regresando ok vamos a hacer la cuenta si nos si yo estuve pagando 41 dólar con 92 centavos por esta compra más impuesto pero ellos me van a regresar 30 estos productos me quedan por 11 dólares con 92 centavos ahí está ahí está mi recibo ok ahí está aquí están los productos en todos estos productos a un excelente precio la verdad que a un excelente excelente precio si ustedes nomás se quieren llevar estos productos de reblo les quedaría digamos que por un dólar con 49 centavos cada uno estos son carísimos pero la verdad que se me hace un excelente precio pagar un dólar con 49 centavos y sólo se quieren llevar estos ok yo estoy pagando más porque estoy llevando estos productos que pues no no me están regresando mucho mucho pero estos siento que si valen la pena chicas ok así que gracias porque esto es mi vídeo saluditos a todas las personas y cuídense bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo